SQP ¿Cómo estaban violentos? ¿Qué violentos qué? Hay violencia en otros lados, mi amor, yo estoy hablando de un tema que como corresponde SQP ¿Cómo le pegó un cachetazo a la mina? No, no, si la... la estaba así, vamos, la... gritoneando Y se puso en la puerta, entonces no la deja irse El tema de la violencia que está... uno desmiente, hay mucha gente que nos dice lo contrario de nosotros De hecho escucharon tus gritos, te pegaron en el auto, es verdad Dicen que te sacó los lentes en un manotón No soy yo que lo... lo... lo lamentablemente No es que nosotros lo sigamos a todas partes, ni que estemos buscando nuevos detalles de sus vidas Es la gente la que nos llamó para avisarnos que en plena avenida Providencia Yanina Jalaví y Pato Laguna estaban enfrascados en una tremenda pelea en plena calle A vista y paciencia de todo el mundo El Pato sí que es de tema, era una persona increíblemente agresiva Se nota que el tipo es súper agresivo Salpiaba la camioneta nomás, pero ella estaba llorando Al recibir el llamado de testigos partimos a verificar la información Y ver qué ocurría Ahí estaban, Pato y Yanina Hubo testigos que dijeron que ustedes estaban... que habían llegado los golpes No sé, es que no es un momento muy agradable y lo estamos hablando, tratando de hablarlo de la mejor manera posible acá La gente habla muchas cosas y de repente con maldad O sea, que desmiente este tipo de situación, de que estaban peleando ustedes a los gritos, a los golpes incluso que había empujado a Yanina No sé, es que no es un tema fácil, te puedo pedir un poco de respeto por eso nomás, en serio Estamos conversando, un tema, ¿no? No, nada más Pero desmiente esto de que Pato haya sido agresivo contigo Que no tengo nada que hablarle Es un tema personal y no, no es para estarlo publicando, ni al menos llamando Es buena onda, la gente va a tener un movimiento intencional Si nosotros estamos discutiendo, la verdad no es un tema fácil venir a estas situaciones Y con todo respeto te contesté y te llamé para que no estés grabando escondidas Al parecer lo que era una cita en un centro de mediación familiar Habría terminado en una batalla campal entre la expareja que hoy se encuentra en una disputa legal por la custodia de sus hijos Y aunque ambos negaron que haya existido algún tipo de conflicto Llegaron seguridad ciudadana y carabineros ¿Algo habrá pasado para generar tanto revuelo? A Pato a la buena asegura que no pasó nada Pero llegó un inspector de seguridad ciudadana Ahora por algo está el inspector acá Llegó carabineros Se puede llegar una información que yo puse una bomba aquí en la esquina Pero eso no puede ser, no tiene por qué ser cierto ¿Entiendes? ¿Están violentos? ¿Es que violento qué es? Hay violencia en otros lados, mi amor Yo estoy hablando de un tema que como corresponde ¿Tú qué pasó con carabineros? ¿Por qué llegó carabineros? Porque alguien malintencionado hizo un llamado como el que le hizo a ustedes, ¿me entendieron? Entonces al final uno como persona pública siempre está expuesto a esta estupidez La verdad es una tontera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te ve muy afectada? ¿Te vi muy demente? No, nada que hablar con este tema De verdad que nada que... Nada puedo hablar Es que es un tema delicado y no puedo Me encanta El tema de la violencia que estaban acá Uno desmiente Pero hay mucha gente que nos dice lo contrario de nosotros De hecho escucharon tus gritos, te pegaron en el auto Dice que te sacó los lentes en un manotón No soy yo quien lo va a acusar No, lamentablemente Como Yanina no quiere ser quien acuse a Pato Laguna Fumos en búsqueda de testigos transeúntes y trabajadores del sector Que habrían visto lo ocurrido Estaba llorando la muchacha ahí No sé qué pasó en realidad Porque estaba yo acá al frente Comenzando con mis compañeros ¿No tuviste de lejos la situación? Sí, pero no Se veía muy alterado Pero no sé No sé qué habrá pasado Es que llegué tarde ¿Se escuchaban gritos? No, golpeaba la camioneta Pero nada Pero ella estaba llorando Primero llegué así Y empezó como a gritarle Como que no sé si estaban pidiendo por celo O por cosas así La cosa que realmente llega Como que golpea el auto así súper fuerte Y como que la niña Como que empezó a tocarse la cara Así le decía Como que no se hiciera la víctima Como que le corría la mano O como que la niña No sé, intentaba correrse Y él como que más se acercaba Entonces fue como súper complicado No sé Estar ahí Y escuchar todo Sinceramente Porque son problemas Que eso igual lo tienen que llevar a la calle Y se nota que el tipo es súper agresivo O sea, a mí me dio miedo Nos llamó mucho la atención Lo agresivo que era Pato Nos llamó la atención De hecho, algunos llamaron a carabineros De hecho Porque se impulsaba hacia el vehículo Y la agredía De hecho, en un momento Uno dijo que le había pasado ya en la cara Pero realmente Pato Laguna Habrá actuado de manera violenta Con su expareja Buceando en Twitter Encontramos un testigo Que asegura lo contrario Está Pato Laguna Agarrándose con una mina Y tienen la cagada Con pacos y todo Me da penita así Porque escuché Y ella fue muy mala con él Al parecer Yalina habría agredido Verbalmente a Patricio Aunque quienes vieron lo ocurrido Aseguran Que no fue tan así la cosa Solucionar estos temas familiares Es un asco O sea, todas las personas Que me están escuchando en la casa Saben que esto es una lata Y hablarlo como corresponde De fuerte Eso va a ser para todo el mundo ¿Me entendió o no? Hay cosas que tenemos que aclarar Y la verdad Lamento que se preste Para otras cosas Hay gente malintencional Lo lamento mucho ¿Y a los que te dijeron Que por qué habían venido? Porque los llamó una persona De ese edificio del 244 No sé ¿Cómo van a llegar de tenidos Y no he hecho nada? ¿Qué es un venero? ¿Qué te he preguntado? Porque alguien malintencionado De ese edificio del 244 Que me va a averiguar ¿Quién es la persona? Porque sé quién es la persona Que estuvo mirando ahí Haciendo estupidez Me va a averiguar la empresa Y voy a hablar Cómo corresponde De qué se trata Esta cuestión Porque me hace broma Porque al final Como te digo Uno trata de hacer las cosas Como corresponde ¿Me entendí? Y al final Por otro lado Malas intenciones de por medio Con el objetivo de molestar O simplemente generar ruido mediático Es lo que asegura El ex concejal de Estación Central Que sucedió Pero ponga atención A las palabras de Yanina Jalabí Por favor No quiero que salgan estas cosas Ya estoy aburrida Yo no soy la que llamo Yo no soy Yo estoy quieta Estoy trabajando tranquila Estoy súper tranquila ¿Pero ya está haciendo dinero? Porque la gente lo llama No más Pero la gente lo llama Por algo también ¿O no? Pero no soy yo Quien lo llama No lo voy a llamar yo De verdad De verdad De verdad no me graben más Tengo que pagar Y me Pero solamente queremos Desmentir la Eso Solamente queríamos Vamos a ver No, no, no De verdad El pato sí que es de temer Así que no No puedo hablar nada Pato es de temer Palabras que dan para pensar Lo claro es que nuevamente Patricio y Yanina Se ven envueltos En un hecho de violencia Una lástima Ya que el fin de semana Conversamos con el modelo Y estaba de lo más contento Y preocupado Del bienestar De sus dos pequeños hijos Gracias a Dios Están súper súper bien Muy contentos Muy felices Así que Como te digo La vida te va guiando En tu camino Cada uno sabe Tiene que tomar las decisiones No solamente pensando en uno Ya la verdad Uno pasa a segundo plano Y hay que pensar en otras personas Un nuevo escándalo envuelve esta mediática separación Entre Pato Laguna y Yanina Jalaví Hechos de violencia que últimamente han rodeado a la expareja Ese Coupe Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Comenzamos Ese Coupe Con este drama La verdad es que es terrible Es lamentable lo que pasó Ayer en la tarde Con Pablo en Providencia Exactamente Ayer era un momento muy importante Para Pato Laguna y Yanina Jalaví Que están desarrollando todo este proceso de mediación Ya después de su separación Y es ahí en donde a nosotros nos llega la información De que ellos estarían teniendo una discusión En pleno sector de Providencia Ojo Que pese a que algunos testigos dicen Que existieron actos de violencia Cachetazos O empujones Y todo esto En las imágenes eso no aparece Ahora Si bien Yo estoy en comunicación con Patricio Laguna Para saber un poco Cuál es su visión el día después de todo esto El Pato Laguna a mí lo que me dice Es que él insiste de que aquí No existió ningún tipo de discusión Que no hubo ninguna discusión de violencia Sino que ellos estaban aclarando Algunos temas al respecto Perdona, no hay una duda Mediación por el tema de la custodia de los niños Exactamente Ese era el tema Por el tema de las visitas Es decir, un tema bastante importante Y bastante trascendente La relación que mantienen ellos hoy en día Cuando finalmente al parecer Están separados Y por lo menos en el último tiempo Nosotros habíamos tenido No habíamos tenido Noticias de ellos Que eso es bastante bueno El último tiempo bien breve Sí, claro En el último tiempo bien breve Desde el último incidente Que nosotros Del que nosotros fuimos testigos También a través de imágenes Como lo que está ocurriendo ahora La diferencia es que Esto ocurre en la vía pública De acuerdo a la información Que nosotros tenemos De parte de la producción Prácticamente media hora Estuvieron en la calle Discutiendo Y por eso finalmente Son los mismos transeúntes Quienes comunican Por ejemplo en este caso A SQP y a Primer Flano Y llegan las cámaras Hasta este lugar Ninguno de ellos dos Fue responsable De hacer un llamado Sino que es la misma gente A raíz Y obviamente Sorprendidos por este incidente Son los que llaman Para ser testigos Finalmente con las cámaras Y también llegó Seguridad Ciudadana Llegó Carabinero Claro Ahora con respecto A la mediación Después de la mediación Entonces No, esto parece Que habría sido Antes de la mediación Porque lo que me dicen Que lo que estaban haciendo Es llegando al último trámite Con respecto a la mediación Que vieron el tema De las visitas Los hijos de Patricio Laguna Están con él Y sus padres Y eso es lo que estaban Justamente viendo En esta mediación Según ellos Fue una conversación Que se malinterpretó Por un par de personas Que se encontraban En el lugar Que hicieron el llamado Respectivo Tanto a la prensa Como también A Paz Ciudadana Y como también A Carabinero Bueno, fue una conversación Una discusión Pero la verdad Es que Yanina Estaba muy afectada Estaba con los ojos llenosos Y muy Pero muy dentro Tenemos justamente También a los testigos De ese momento A ver qué nos cuentan Adelante, mira Estaba llorando No sé qué pasó En realidad Porque estaba yo Acá al frente Comenzando con mis compañeros ¿Tú viste de lejos La situación? Sí, pero no Se veía muy alterado Pero no sé No sé qué hora pasaba Es que llegué tarde ¿Y te escuchaban gritos? No, golpeaba la camioneta Nomás, pero nada Pero ella estaba llorando Primero llegué así Y empezó como a gritarle Como que no sé Si estaban pidiendo por celo O por cosas así La cosa que de repente Él llega Como que golpea El auto así Súper fuerte Y como que la niña Como que empezó A tocarse la cara Así le decía Como que no se hiciera La víctima Como que le corría En la mano O como que la niña No sé Intentaba correrse Y él como que Más se acercaba Entonces fue como Súper complicado No sé Estar ahí Y escuchar todo Sinceramente Porque son problemas Que eso igual Lo tienen que llevar A la calle Y se nota Que el tipo Súper agresivo O sea A mí me dio miedo Nos llamó mucho la atención Lo agresivo que era Pato Nos llamó la atención De hecho Algunos llamaron a carabineros De hecho Porque se impulsaba Hacia el vehículo Y la agredía De hecho En un momento Algunos dijo Que le había pasado A hallar la cara Tiene que hacer Una discusión bien fuerte Para que